En la ortopedia maxilar actual, lo que se pide es que haya una revisión de los niños a partir de los 4 o 5 años, cuando ya los dientes empiezan a erupcionar y va uno notando cuál va a ser la colocación de esos dientes. En la mayoría de los casos, los dientes no caben por falta de espacio de los maxilares. Se utilizan aparatos desde edades muy tempranas, 4, 5, 6, 7 años, para hacer crecer los maxilares y puedan irse alineando los dientes, es decir, colocándose los dientes en buena posición, para evitar que cuando lleguen a grandes, a 16, 17 años, tener que poner brackets. Cuando un niño ya a los 15 o 16 años ya no se pueden colocar este tipo de aparatos ortopédicos, sino que ya tienen que ser directamente colocados brackets, frenos, que comúnmente los llaman así la gente, y es importante una revisión, la revisión normal que un dentista general lo puede detectar debidamente y remitirlo a un dentista que tenga especialidad en ortodoncia. Gracias. 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 Gracias.